En la Florida, Audax Italiano obtuvo también tres puntos importantes. Debutó venciendo a Everton, de Íñez del Mar. Esta es la jugada de la fecha. Hugo Bravo, vean cómo coloca la pelota. La pica muy bien y supera de manera espectacular al golero del cuadro Evertoniano con un hermoso gol que toda la hinchada aplaudió a rabiar. Eso aconteció en el primer tiempo para el equipo itálico a los 39 minutos. Ya a los 44, en la segunda etapa, este cabezazo de Richard Zambrano sirve para asegurar el partido para el conjunto itálico. Tres puntos que quedaron en la Florida, ganados por el conjunto de Audax Italiano que dirige Oscar del Solano.